Tato me pidió que te haga saber que está muy contento de tenerte en su casa. Está muy mal por lo sucedido. Te diré. Bueno, hola, ¿qué tal? Nino. ¿Qué tal? Sofía Rubientel. La sobrina de Mirta. Ah, bueno. Lo siento mucho, la verdad que era una mujer muy noble tu tía. Sí, fue un golpe muy fuerte. Lili, la esposa de Ribeiro. Hola. Hola. Una hermosa persona, Mirta. Lo siento. Marga. Yo soy la esposa del Chiqui Flores. Y el primo del Chiqui Flores. Claro. Mi pésame. Ella se va a quedar unos días en esta casa porque, bueno, tiene que hacer algunos trámites. Rosa, por favor, le prepara. Sí. Permiso. No. Ay, disculpe. Bueno, si necesitas ayuda con cualquier trámite, yo también soy abogado y te puedo echar una mano. Ah, muchas gracias. Son sencillos los trámites. Cualquier cosa, ¿eh? Agilizar cualquier trámite. Tengo mucho contacto. Todo es tu disposición. Ay, disculpen. Me suena a tener falta. ¿Podemos usar el estudio de Tato? Sí, por supuesto. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Quieres que tomemos un tecito en la cocina? Sí. ¿Mientras se preparan el cuarto? ¿Podés dejar las telas acá? No. Yo prefiero llevarlo, si no molestas. Ah, bueno, ven. A comer. ¿Ya tenés todas tus cosas? Sí. Ah, te puedo decir entonces. Ah, y trata de no volver nunca más a esta casa, ¿ok? Por lo que dice acá, vos pretendés quedarte con todo. Digo, me querés sacar todo. ¿Vos no hiciste lo mismo conmigo? Mi intención jamás fue lastimarte, todo lo contrario. Eh, yo no tengo nada más que hablar con el señor. No sé si usted quiere agregar algo. Primero, si no acepta el acuerdo, la alternativa es un divorcio conflictivo. No sé si comprendo. ¿Qué estás buscando? ¿Vengarte? ¿Te querés vengar? Digo, porque otra cosa no me entra en la cabeza. ¿Querés vengarte? ¿Vos te pensás que podés cagarme la vida a mí y pretender que yo te siga tratando con respeto? Usted tiene todos los derechos para negar este acuerdo. Obviamente. Está bien. Está bien. Entonces nos volveremos a ver en el juicio. ¿Querés robarme? Trajiste esta rata para extorsionarme, para robarme. ¿Para qué lo trajiste? ¿Eh? ¿Por qué carasco lo trajiste? ¿Para qué lo trajiste? ¡La juncha, tu hermana! ¡Vamos, madre, ya! Sí, vamos. ¡Venga! ¡Venga, vení! Flaco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este pedazo de hiena me quiere quitar todo. Me quiere sacar todo. Y si no le ve lo que quiere, cuenta toda mi vida, cuenta toda la verdad. Bueno, se te complicó la cosa. Me estás jodiendo, necesito ayuda, Nino. Decime qué hago. A ver. Mira, se me ocurren dos opciones. La primera, convéncela para que no se divorcien. Para eso se deben que aceptas todo. O sea, tenés que poner la cabeza y cumplir con lo que ella te pida. ¿No? Y si no quiere, si se quiere divorciar, si insiste, ¿qué hago? Cagante. Y para corazón, nos tendré que poner toda la tata sin chistar. Otra no se me ocurra. Ahí está. Permiso. ¿Qué pasa, flaco? Pájaro. Estoy desesperado, necesito que me ayudes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te encontraste con Lili? Está todo mal. Bueno, pará, pará. Hace una cosa, tranquilízate. No, no, no puedo. Estoy viendo la peor pesadilla de toda mi vida. No sé si me la voy a bancar. Bueno, escuchá. Yo ahora voy por allá, ¿está bien así? Me quiero en la mierda, pájaro. Bueno, pará, pará, pará. ¿Todavía no? Todavía no. Esperá que voy por allá. Tomá. No quiero llorar más. No, que ya sé. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo la sensación de estar agotado de tu propio dolor. Me pasa cientos de veces cuando discuto con Cristian, que viste, yo lloras tanto, tanto, que decís, no me va a caer una lágrima más. Igual estoy comparando una boludea y una pelea con Cristian que al lado de lo que te pasó a vos no es nada de lo que te pasó a vos. Es un horror. Y si yo fuera vos, estaría focalizándome en la venganza. Eso es lo que estaría haciendo. Para no quedar como la boluda de la película. ¿Entendés? Lo que tenés que hacer vos para mí es sacarle al flaco hasta la última gota de sangre. Por eso iría yo, pienso, que el tipo total puede seguir facturando toda la vida. Tiene dos patas que le andan, dos pulmones le andan, que corra. Mínimo. A lo mejor él quiere llegar a juicio. A juicio va a querer llegar él si es un cagón. ¿Vos te pensás que se va a exponer a eso? No, imagínatelo. Llegan al lugar vos sentadita ahí diciendo, sí, señor juez, me quiero divorciar del flaco Ribeiro porque es puto y se la come. O es gay, o lo que te parezca a vos en el momento que le podés decir a ese señor para explicarle. ¿Vos te das cuenta? El flaco es homosexual. Esto es una noticia que es como si explotara la bomba atómica nuclear o como se diga. O sea, no, no, pienso en voz alta, si vos cobraras todas las notas que le van a ofrecer para que cuentes la verdadera historia de lo que pasó, ganarías el doble de lo que vas a ganar en el juicio. Marga, yo no estoy haciendo esto por la plata. Obvio que no. ¿Quién está diciendo que lo estás haciendo por la plata? ¿Lily? ¡Lily! No por mis hijos, ¿cómo les voy a exponer una cosa así? Pero ya sé, es obvio, ¿cómo? Vas a exponer a tus hijos, me parecería un horror también, ¿viste? Igual. Para mí, el flaco de esto que estamos hablando no tiene que saber nada, él tiene que pensar que van a ir a juicio. Y pensá que yo me hacía una mala sangre espantosa, porque para mí este es dos eran como la pareja ideal, dos perfectos hermosos que se amaban siempre juntos de la mano, te amo. Bueno, yo también lo pensaba. Y desde la noche a la mañana, todo lo perfecto pasó a ser una pesadilla. Toda la mentira. ¡Ay, Lilo! Te juro que me quiero matar, pájaro. A mí lo único que me quiero es que no pienso en otra cosa. Quiero volver el tiempo atrás, no... empezar de nuevo. No. No tendría que haber hecho todo esto, tenía que ser todo diferente. ¿Sabés que eso es imposible o no? Sí. Sí lo sé, pero no dejo de pensar en Lili. En todo lo mal que le hice. Si ya no se hubiese enterado todo esto, no hubiese pasado. Sí, bueno, pero... ibas a seguir viviendo una mentira. Porque es lo que hacías. Vos estabas viviendo una mentira. Sí. Este tenía que haber dado pelotas. Vos me lo dijiste. Vos me dijiste que si la flaga se entera... Cagabaste, flaco. Se enteró. Sí, a lo mejor es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Es lamentable para Lili. Que se tenga que enterar así. Pero bueno, flotó todo, ahora se sabe. Tienes la posibilidad de arrancar de cero, hacerte cargo de lo que hiciste. Y ya está, arrancar de cero. Vos ya estuviste entre las paredes a la pared. Vos sabés de lo que te estoy hablando. En este caso me encuentro con una mina que no conocí en mi vida. Una mina que me quiere quitar todo. Mis hijos. La quita del banco, las propiedades, todo. Pero si el tema es la plaza, dale todo lo que te pide. Si es eso, dale todo. Cuando estás en condiciones de pedir absolutamente nada. Asumo poder pedir que, qué sé yo, que las cosas vayan al nombre de los nenes y asegurás el futuro. Pero nada más. Porque tienes razón Lili de estar así. Es lógico que esté así, que esté enojada, que... Bueno, ya está. Por eso te digo, hacerte cargo. Dale todo lo que te pide y ya está. Poner el punto final de esta historia. Y no me estás entendiendo, pájaro. Yo no me quiero separar. 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 Yo no me quiero separar.